Envío 500 Gazaperas Proyecto Andaguaela Modelo de Gazaperas diseñado específicamente para este proyecto Gazaperas enviados en 20 vilas de 25 Gazaperas cada uno Asamblea de alambre galvanizado, loizado de todas las ondas amarradas con rafia 20 filas de 25 Gazaperas cada uno Este es el modelo de Gazaperas cónica Esto es todo